El rechazo es cuando nosotros sentimos que la otra persona no nos acepta, que creo que fue ayer cuando platicamos del tema, te recomiendo que veas el video de ayer donde hablamos de esto del rechazo, donde el niño, esto surge desde que estamos siendo niños, cuando somos niños queremos estar siempre que nos quieran nuestros papás, el papá, la mamá, que son los seres más cercanos a nosotros, entonces de repente ellos están ocupados con sus obligaciones y no pueden dedicarnos el tiempo suficiente, entonces al momento de que ellos no nos dediquen el tiempo suficiente nos sentimos rechazados, pero también puede suceder con las personas, cada persona vivimos en nuestro mundo y tenemos nuestras necesidades y a veces queremos que ellos estén poniéndonos atención, que nos estén satisfaciendo las necesidades que nosotros tenemos cuando ellos están ocupados haciendo otras cosas, entonces ahí está la emoción raíz del rechazo. ¿Cómo puedes solucionarlo esto? Lo hemos visto en el video anterior, en otros videos anteriores, te recomiendo el hacer las paces con el espejo, decirle a la persona que está frente al espejo, decirle te amo, eres grande, tú puedes solucionar tus problemas, tú tienes toda la energía, tienes el potencial, Dios, la divinidad te ha dado los talentos para salir adelante, tienes una misión de vida que debes cumplir, díselo al del espejo, abrázate, ayer hicimos este estudio, hicimos este ejercicio, abrázate y dite te amo, te amo, te amo, te amo tal y como eres, te amo porque eres grande, te amo porque eres como eres, así, no quiero que cambies, te amo y le vas a dar amor a esa persona, te vas a dar amor. Bueno aquí el rechazo viene relacionado con el colon, el colon es la parte de nuestro sistema digestivo, cuando nos sentimos rechazado, no sé si les ha pasado, cuando te sientes rechazado, luego luego sientes como que algo se aprieta en tu estómago, no en tu estómago, se aprieta en la parte del vientre, es el colon que de repente pues se siente que cuando siente el rechazo siente algo, se está haciendo pequeñito, en sentimiento, no es que físicamente pase, pero también lo que empieza a pasar es de que cuando te sientes rechazado, ya lo habíamos tratado, te alejas, te evades, tratas de irte donde no te hagan daño, porque sientes que te están haciendo daño al no ponerte atención y el colon, tu sistema digestivo lo que trata de hacer es no trabajar, si, no me hacen caso, no trabajo y entonces vas a empezar con problemas de estreñimiento, problemas de no digerir adecuadamente y no absorber los nutrientes, todo lo que estás comiendo no lo absorbes y se queda ya atorado y como se queda atorado, la carne, todo lo que has tomado, comido